Con su permiso, señora presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas y desde luego todos los medios de comunicación que nos siguen, todas las redes sociales y a quien está públicamente ahí. Hoy, de igual forma, me congratulo y estoy sumamente feliz, y sumamente feliz porque sé que los compañeros, los 25 diputados, hoy van a votar por una ley que ya era una urgencia, una ley que en su momento quienes hemos vivido la problemática de todos esos asentamientos irregulares, de todas esas personas que por justicia estaban pidiendo ya su lucha social, donde se les diera de alguna forma ya la certeza, la certeza de su propiedad. Yo estoy muy contenta porque la ejecutiva, la licenciada Mara Lezama, hoy da resultados, da respuesta a la exigencia de un grupo muy fuerte de quintanarruenses que desde hace muchos años estaban esperando esta respuesta. Y desde luego a mi bancada, a la bancada de los verdes, que también de igual forma presentaron esta iniciativa de ley representada precisamente por el diputado Renan y que hoy ya creo yo que va a ser una realidad. Desde luego actores tan importantes que hoy nos acompañan y quiero también felicitarlos porque ellos pusieron ahí su granito de arena. Ellos estuvieron trabajando fuertemente ahí como un Samuel Mollinedo que desde que entró estuvo operando y trabajando fuertemente, como desde luego un licenciado que estuvo muy metido en los temas de electrificación, en los temas de asentamientos irregulares, y me refiero precisamente a Juan Manuel Torres. Hoy les quiero también a ustedes agradecer esa lucha incansable conjuntamente desde que la licenciada Mara Lezama, hoy primera gobernadora, era presidenta municipal, volteó a ver a todos esos 257 asentamientos irregulares, volteó a ver a todas esas 59 invasiones que había en Benito Juárez, sumándole precisamente a otros municipios donde ellos lo que querían es que les dieran ese servicio público que en su momento no lo tenían, que vivían como ellos creían que deberían de vivir porque traían por ahí una vivienda sin ningún servicio público y que hoy, gracias a esta iniciativa y que próximamente reitero, ahorita la iremos a votar y creo que por justicia ya tenemos de alguna forma que voltear a ver a estos ciudadanos que muchas veces lo único que han hecho es utilizarlos nada más en campañas y que no habían volteado a verlos para ver en qué condiciones vivían y hoy sabemos que con esta iniciativa que está proponiendo la Ejecutiva y con esta propuesta de nosotros, la bancada del Verde, conjuntamente con los de Morena y los otros compañeros diputados, haremos justicia a esos ciudadanos que tanto requieren vivir con dignidad como lo explica y lo comenta todos los ciudadanos en su momento. Muchas gracias y yo me felicito y felicito a los 25 diputados porque sé que van a votar y van a votar por esta iniciativa tan importante. Muchas gracias.